¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos The World and Beholder Vamos a continuar con nuestra aventura Cotilla, la verdad es que no sé cómo se llama nuestra aventura Y vamos a ver lo que está oculto No, lo que oculto está revelado ¿Qué dará? Ok, ¿qué tenía que hacer? Debo elaborar el perfil del señor este, de Klaus Vamos a... Vamos a irnos por acá, vamos a elaborar el perfil de este señor de aquí Madre mía, la cámara pega unos viajes ¡Pam, pam, pam! A ver, esto era aquí, ¿no? Yo no había hecho ya el informe O el perfil En fin, es el informe de este señor de aquí, ¿no? De Klaus Schimmer Párate, 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 párate ¿Qué tengo que hacer? Debo elaborar el perfil de Klaus Schimmer Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, tranquilito, a ver Perfil de inquilino Señor Klaus Schimmer Residen en el apartamento número 1 Sexo masculino Estado civil Vive con... María Schimmer Profesión Vendedor de tabaco Arrastra aquí Lo recopilado Vale, lo recopilado lo siguiente Le gusta el ajedrez Le gusta echar fotos Le gusta el vino Eh, ¿yo no había conseguido también que le gustaba pescar? Hace fotos Sommelier Juega al ajedrez Dios, no lo había... Ok Uh, me dan dinerito por el perfil Pero estoy bastante convencido de que me habían dicho que también... Que también pescaba o lo que sea Vamos a llamar para decirles que ya está el trabajo hecho Buenas tardes Es hora de actuar, camarada Kohl Debes desahuciar a Klaus Schimmer ¿Por qué? Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué será de su mujer? No nos preocupamos por ella Haz lo que creas correcto Pero, 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 ¿cómo? ¿Cómo puedo desalojar a Schimmer? Habla con Schimmer Estaremos mejor si se muda a otra parte Es conveniente que le denuncies si viola las directivas ¿Esta es tu obligación, camarada Kohl? No Yo tengo que empezar a hacer cosas malas Tengo que desahuciarlo Hasta luego Me cago en la leche Perfín recibido Vale Busca el modo de expulsar a Klaus Schimmer del apartamento número uno No Orden del Ministerio Ah, por cierto, me habéis dicho en los comentarios que Si miro aquí los periódicos Al parecer Vale Sí, si le doy a los puñitos ¿Eh? ¿Y esto qué es? Dos, siete, cuatro, cinco, tres, seis Un teléfono ¿Puede ser un teléfono? Voy a hablar por teléfono A ver, puede ser un Un telefonito ¡Vente para acá, compañero! Voy, voy, voy Klaus, tenemos que hablar Vamos a hablar un momentito Hola Eh, preguntar qué necesita Dímelo sin pelos en la lengua, Kahl ¿Has recibido la orden de que me espíes? Eh Sí Debes tener más cuidado, camarada Klaus Iré directo al grano He recibido una orden para expulsarte desde el edificio ¿Qué? ¿Me echan de mi apartamento? Eso no tiene razón de ser Si hubiera tenido oportunidad, habría abandonado esta pocilga hace tiempo Vaya Mis problemas no deberían afectarte a ti Gracias por el aviso ¿Qué vas a hacer? Eh Yo quiero ser bueno Pero no lo sé Quiero ayudarte Pero ¿Por qué no te vas de la ciudad? Esto es cuanto menos sospechoso, Kahl ¿A qué viene tanta preocupación por mí? Joder Encima que intento llevarme bien con él Yo qué sé No quiero ser mala persona No te pregunto por mera curiosidad Me gustaría ayudarte Me siguen con lupa Cuesta creer que haya alguien interesado en mis problemas He sido enviado al estanco A ese pequeño puesto de madera que está junto a la lonja Me han quitado el certificado de ausencia Sin él estoy atrapado aquí como imaginarás ¿Qué coño es un certificado de ausencia? Deberías saber estas cosas, Kahl Ya, bueno, acabo de empezar la partida, ¿vale? Solo llevo tres días trabajando aquí Es el documento que se necesita para acceder a las instalaciones estratégicas O para abandonar la ciudad Todas las estaciones de ferrocarril, puertos y carreteras están cerradas para mí ¿Y por qué no lo recupero? No vas a creerme El ministerio me informó de que los documentos fueron enviados al archivo para su actualización Y que debía acudir a dicho lugar para recuperarlos Vale, tengo que hablar con el archivista, ¿no? Fui al archivo, me dijeron que no quedaba ningún documento Pasé una eternidad en la cola para una simple solicitud de detección Dos meses después me dijeron que rellené el formulario equivocado Y que ya no tenían disponible el correcto Maldición ¿Quiere decir que los documentos se han perdido en el archivo? Sí, los documentos están en el archivo Hay más de uno que asegura que es una estratagema para volver loco al todo al que acude allí No sé si eso es una broma o no El ministerio de distribución se ha lavado las manos No hay nada que podamos hacer con el tema del archivo Vale, tengo un contacto Me pondré en ello, a ver qué puedo hacer Tengo un pequeño contacto Vale El archivista El archivista El archivista No, este es el médico El archivista ¿Qué pasa? ¿Qué está puesto volando? Tengo los papeles de archivos en el archivo Ya, a ver, intentaré El archivista Ronek ¿Qué quieres del archivista? Tienes la misma voz que Ya lo sé, Pay tiene muy poco registro vocal ¿Sabes cómo ayudan al streamer? ¿Qué pasa contigo? ¿Lo sabes y yo no te lo he dicho? Necesito tu ayuda Un buen hombre no puede sacar un documento del archivo ¿De qué hablas? Documentos de las personas de bien No son llevados al archivo No me cuentes un rollo Vamos a ver, escúchame Estoy hablando de streamer El apartamento 1 El estado lo ha tomado con él Le han arrebatado su certificado de ausencia Y ahora está atrapado aquí No me simpatiza Bueno, joder Trabaja en el estanco Pero nunca me ha regalado tabaco ¿En serio? ¿Te tengo que traer tabaco? Se comporta así Y habla como si no tuviera educación Porque tiene miedo Ayúdame Tráeme su certificado de ausencia Lo necesita con urgencia Trato hecho Pero me debes una botella de whisky No podré acceder a los documentos Confiscados sin ella Una botella de whisky Cariño ¿Dónde está el whisky? Vamos a hablar con Con mi señora Cole He hablado con nuestros vecinos Cole Son buena gente Sí, bueno Sí, bueno Me han dicho que un hombre Con una chistera Ronda la casa a menudo ¿Puedes comprarle algunas cosas? ¿Qué cosa de antigüedad? No tienes No tienes suficientes cosas Mujer Deja de pedir Escúchame tú a mí primero Ay Dios Que nunca me prestas atención En lo que digo Ay Dios Me se ve vecina bronca No te pongas así No te pongas No te enfades Eres un experto Hundiendo vidas Venga Abriendo el cajón A veces me da la sensación De que vivo con esta ¿Qué dijiste sobre el comerciante cariño? Dicen que venden Nuevos enseres domésticos La anciana del segundo Me ha enseñado El jabón perfumado Que le compró El mes pasado Ah, ok Yo me gustaría a mí Tener algo así Churri Lo que tú quieras Necesita el jabón Tenemos toda la caja De sopa de alquitrán De uya Que he comprado En los cupones De guata ¿Qué? Sopa de alquitrán De uya No quiero ni saber ¿Qué es eso? Eres insoportable Carl Mereces que te cuelguen Ve a hablar con él Y cómprale unas golosinas A Marta La pobre Lleva meses Sin llevarse a la boca Algo dulce Las golosinas No son un Fricho inasequible Iré a por algunas Tú respirando Y tranquilízate Que sí, hombre Que sí Que yo te traigo La niña quiere chucharía Yo le compro chucharía A ver, ¿dónde está el de comprar? No está por aquí Bueno, vamos ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí ahora? Ah, sí Que habíamos puesto a vivir Al médico, ¿no? Cha-cha-chan ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Está leyendo un libro ¿Qué clase de libro es? ¿Vecino? Vamos a tocar la puerta Buenas ¿Qué pasa? Muy bien Está llamando La puerta Yo sé que no Que pa' ponerle Buenas tardes Buenas tardes Estoy pinchando Estoy pinchando Ahora Buenas tardes Hola Bienvenido a presentarme Soy el casero Me siento honrado Soy el doctor Ali Hughes Spark Tienes que haberme Oído hablar de mí Toda la ciudad Lo ha hecho Sí, hombre Sí, claro que sí Si tienes algún halago Ahórratelo Que yo lo único que hago Es cumplir con mi obligación Es mi deber Ok Bueno, avísame Si necesita algo Ay, ¿qué problema Podría yo tener? Nada Estás muy ocupado Vamos a hacer Vale, no Eso es lo de antes Sí Vale Ya, 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 ya La soledad ¿Quieres hablar? Me gustaría hacerte una consulta Algo privado Ok Debido a las exigencias De mi profesión No tengo tiempo Para asuntos personales Salvar a la gente Las 24 horas del día Y los 7 días a la semana Es mi deber civil Sé que cuesta creerlo Pero Soy muy tímido Con las mujeres Siento confusión Y sonrojo Y cada centímetro De mi extremadamente talentoso Ser Suda profundo Ya, ya, ya No necesito Ya, ya No necesito más información Tu mujer es asombrosa Que te rompo la cabeza Chaval Te reviento la gafa No, no, no Tranquilo No me refiero a eso Quiero decir que está claro Que de mujeres sabes un rato Ah, bueno Sí Tengo alguna Truquita Me siento solo Ya Bueno En fin Búscame una mujer Carl A ver A ver A ver Yo conozco una muchacha En una esquina que hay aquí No, no me refiero a eso Quiero decir una mujer En fin Una mujer decente Una mujer ideal para tener En el dormitorio Y en la cocina Joder Con el machismo Joder Bueno, chaval Pues ya te busco yo No sé Ya veré lo que pueda A ver Uh, el señor de las compras Pero un momento Que estoy mirando el periódico Palabras acabadas El ministerio de la verdad Ha notado un creciente interés En los libros de filosofía Incluido Esto no lo he leído yo ya Chica joven Bonita Y socialmente activa Busca hombre Serio y formal Para relación serio Llama al 237451 No te arrepentirás Esto es una señora Uy Dios Bueno Ya Ya veis No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Esto cómo va a acabar Mis felicitaciones Mis felicitaciones Me desaludo Dice mis felicitaciones Joder con la traducción Colega A ver ¿Qué tienes de aquí? Que necesito ¿Qué tienes? No sé Tiene un acento medio argentino Tiene manzanas Te voy a meter en la puña Uy Puedo venderle mi mierda O sea Puedo comprar cosas Con reputación Y venderlas por dinero Me puedo hacer rico Teniendo reputación En fin ¿Qué tiene por aquí? Aspirina Manzana Manzana Golosina Ah Una golosina Lo que quería ¿No? 30 dólares Un caramelo De mierda Me han dicho golosina ¿Verdad? No me han dicho Tableta de chocolate Dos mil Pero serás Hijo de tu Dame un caramelo Y luego él me los compra 10 Uh Pedazo de timador La madre que te parió En fin Vamos a hablar Con nuestra señora Y le damos Hostia no Párate Párate Y el whisky El whisky El whisky ¿Tiene whisky? Que necesito whisky Para Mis felicitaciones A ver ¿Tiene whisky? ¿Mil pavos? Mil pavos A ver Opción número uno Comprarle a este hombre El whisky Opción número dos Robarle el whisky A otro De los que hay por aquí Porque Mil pavos Colegas Mil Pero estamos Estamos locos De la cabeza Aquí Señora Mujercita Que aquí tengo Esto Tan solo te he pedido Que le compres chocolate A nuestra pequeña Nunca se me ha ocurrido Pedir una pastilla De jabón de rosas Para mí Ahora quiere la pastilla De jabón de rosas A ver Aquí tienes la golosina Pero no le quedaba Jamón Jabón Has comprado las golosinas Cole Gracias Estoy amar Amar Estoy amargada Últimamente Cuando cierro los ojos Me imagino a esos Despotas manipulando Y controlando a su antojo El antiguo gerente Del edificio Se me rompe el corazón En imaginarme a ti En su lugar Si pues bien Antes que me has dicho Que me cuelguen En fin Que Que si Que si Que no me cuentes tu vida A ver Necesito Vamos a llamar por teléfono A la pilingui Ay dios Esto no me va a acabar bien Esto no me va a acabar bien Ya os lo digo yo A ver Llamar por teléfono Será referencia ¿No? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo obtener información De los inquilinos? ¿Cómo reparar cosas rotas? ¿Cómo arreglar departamentos? ¿Cómo documentar características ¿Cómo redactar informes? Terminarnos Vale Lo de referencia Significa ayuda No Quiero llamar Marcar el número Mierda No se cual era Mierda No se cual era No se cual era De los dos números Uno era como del periódico Vamos a llamar a los dos A ver que pasa ¿Confirmas que has completado la partida? No Ok Vale Ese no era el número ¿Sí? Hola Me llamo Carl Te llamo sobre tu anuncio Interesante Háblame sobre ti No, no Es para un colega Yo estoy casado Yo soy un hombre No, no Tengo una familia En verdad Es un poco tímido Le estoy ayudando con un tema privado ¿Estás preparada para conocer a un médico? ¿Un médico? ¿Cómo se llama? Eh Alucius es Fuck Es el que sale en los periódicos Tengo que pensármelo En un par de horas Te llamo y te digo ¿De acuerdo? Vale Joder Que cosa más rara En fin Gente no puede ir Conocer una muchacha Por ahí En la calle En fin Va Eh Necesito Alcohol Necesito alcohol Y Puedo estar dentro de esta botella Es que Si tengo que comprarlo Me va a costar Un ojo de la cara ¿Puedo Entrar aquí? A este hombre Vale No puedo entrar a robarle Es que creo que es mejor opción Ok Estoy mirando No, no estoy cotilleando No Yo no cotilleo Yo soy Estaba limpiando El agujero Por el que se mete La llave Que no me acuerdo A ver Vamos para dentro A ver si tuviese alcohol Y le pudiese ¡Oh! Me está llamando por teléfono Me está llamando por teléfono Voy, 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 voy Si es que no suena Ya, 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 ya Que no suena el teléfono Descolgar, claro, descolgar Aceptar la llamada privada Hola ¿Al? Bueno, no sé si es la mujer Voy a suponer que sí Es que soy clara Joder, la traducción Soy clara Me llamó hace un par de horas Acepto ver a tu médico Dale mi número Y la palabra secreta Fresas con nata Ok ¿Han se anotado? Sí Estaré esperando su llamada Ok Efectivamente Es una señorita En fin Nueva directiva del gobierno ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se ha prohibido ahora? Es ilegal el uso de divisas extranjeras Vale ¡Macho! No te vas a enterar lo que he encontrado Hola Que... Escúchame ¿Alguna preferencia? No sé si ya la he encontrado Pero bueno ¿Alguien? Este está desesperado Cualquiera Vale Te he encontrado novia Chaval ¿Quién es ella? La chica del anuncio Estoy deseando con... Le da igual Le da igual Le da exactamente igual Este le da... Vale El número es el 237451 Llámala Te está esperando Ah Y a fresas con nata Lo llamaré hoy Si es que antes reúno valor Claro Podrías conseguirme una tableta de chocolate Está bonito presentarte en una cita con las manos re vacías Y la vas a llevar una tableta de chocolate ¿Te parece que es el mejor? Logro desbloqueado Tunea a mi novia En serio Tableta de chocolate ¿Y de dónde carajos haces una tableta? No Te voy a robar Pero lo más gordo ¿Para dónde vas? Como no vayas para tu casa Te robo lo que tengas Una tableta de chocolate Encima se mete en su casa Pero tú es que no trabajas ¿O qué miércoles pasa con tu vida? ¿Tú no eres un médico que está siempre súper ocupado? Me cago en... Nada Y aquí hay alguien Necesito robar Están durmiendo Vale No está bonito meterme en la casa de alguien que está durmiendo ¿Verdad? ¡Oh! Es el mejor momento para robar No, no está bonito Una tableta de chocolate, tío Hostia, ahí se ha ido el otro ¿Qué hago en panetti? ¿Ahora qué hago? Vale, voy a venir por aquí A ver si hubiese algo escondido Hombre, en mis casas hay cosas Pero no voy a coger las cosas de mi casa para robar Aquí no hay nada Aquí no hay un carajo Buenas tardes, señora Rosa ¿Qué hace usted aquí? Limpiando a estas horas de la noche ¿Por qué no se va a la cama, señora? Descanse un rato Estará usted cansado Vale, pues te voy a decir una cosa Aquí todo el mundo está durmiendo Y necesito... Sí, sí, ya sé que tengo que echar a este tío Pero... Documentación personal y amor telefónico Para su amiguita Necesita bombones Vale, pero yo es que necesito... Y si alquilo esta habitación, tío A lo mejor al haber más gente Tengo más posibilidades Serían 500 Cuño, ¿qué ha pasado? A las 6 de la mañana ¡Buenos días a todo el mundo en pie! No sé si tener otro... Esto es buena idea Es que quiero entrar a... ¡Ah, mira, mira, mira! Se van, se van, se van ¡Buenos días! ¡Trabajo, ¿no? ¡Venga! Vamos a robar Vamos por dentro Bien, bien, estoy haciendo la limpieza No te pienses tú Que estoy yo aquí A ver, ¿qué tiene por aquí? ¡Oh, whisky! ¿Para qué quería yo el whisky? No lo sé, pero lo quería Aviso todo a que el que robe Pertenecia ajena Será procesado por la justicia No me jodas A ver, diario, pintura Cepillo de dientes Libro Pasaporte Vale Eso no tiene nada que ver Buenas tardes ¿Qué tenemos por ahí? Espero no ir a la cárcel Pero bueno El barco de escala Libro, marca de... ¡Ay, Dios! Que viene esa señora Para que no se va para el trabajo Vale Vale, creo que tengo lo que necesitaba O sea, necesito... Bueno, necesito también chocolate No creo que haya chocolate por aquí Vale No, hay un sombrero Una corbata No sé qué ¿Qué tenemos por aquí? Al final Vale, libro Gafa Libro de no sé qué Normal y corriente ¿Debajo de la silla? ¿Hay algo? A ver Tabaco Debería de robar el tabaco Quizás Vale Este hombre Fuma No sé si robárselo Es que igual el tabaco Me sirve para el futuro Pero bueno Sé que lo tiene por aquí Si lo necesitas Sé que lo tiene por aquí Vale Carta extranjera Eso es ilegal Y es ilegal Tienes estos libros Klaus Libro de filosofía Ay Klaus Realmente no le quiero putear Vale Debería de pinchar en todo Porque luego igual Hay algo que es ilegal Y yo como veo libros No me doy cuenta De que son libros ilegales Si veo algo rojo Vale Nada por aquí Aquí hay por aquí Vale, 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 vale Una botella Bota Bata Toalla Vale Nada especialmente Aquí ya lo he mirado ¿No? En esto de aquí No había nada especialmente raro ¿Verdad? Uh Máscara de teatro Interesante Libro Interesante Catera Barco a escala Vale, pero eso es información Eso no es nada ilegal ¿Están viniendo gente? Igual me tendría que estar pirando Oh, shit Que bien hay esta Vale, nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Y Cafetera turca Sí Bueno, pues nada Aquí está todo bien Buenas tardes Venga No, estoy Que estoy echándole aceite A las juntas de la puerta Que no Que chirría un poco En fin Otra vez mi mujer ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora? Mujer ¿Qué quieres ahora? Párate Antes de hablar con mi señora Que seguramente Que quiere algo muy importante Vale No sé por qué No está el Con el que quiero hablar No está con el que quiero hablar Está este tío Exactamente ¿Qué tengo en el inventario? Vale Tengo el whisky robado Voy a dárselo A ver si viene Debería de venir ¿No? No, no es este Con el que quiero hablar Buenas Perdió el whisky ¿No? Ven ¿Dónde está el otro El archivista? Uy ¿Están hablando De irse de vacaciones? ¿Qué dicen estos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensas? ¿Alguien ha entrado a robarnos? ¿No? ¿Dónde dice lo que ha dicho? No sé No diciéndole lo que sea Oye, no es tan fácil Que estoy encima Haciendo esto por ti No me digas que Estoy enfadado A ver quién viene por aquí Quiero hablar con este Con este Con este ¿Cómo que no quieres hablar conmigo? Tú Escúchame Que tengo el whisky Tú Pero hazme caso ¿Qué quieres del archivista? Chaval Tengo el whisky Tú me traes whisky Yo te traigo los documentos Es sencillo Aquí tienes la botella Y ahora Chitón Sabia lección De acuerdo O conseguiré el documento O es un En un rato vuelvo Venga chaval Vamos a hablar con la Con la Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Carl? Televisor roto No me joda Este televisor Se ha averiado Carl Ocúpate de la avería O llama a un técnico Aunque sea Chaval Yo me encargo de esto Seguro que un par de guantazos Y se arregla Lo arreglaré tan pronto como pueda Gracias cariño Estás hecho todo Estás hecho Un todólogo de la vida Has inventado esa palabra ¿Verdad? Sí Un poco La verdad es que sí Vamos a ver ¿Qué le pasa a esto? Uh ¿Qué dice? ¿Que no tengo qué? ¿Que no tengo una mierda? No sé qué Se compra 50 Me cago Su puñetera Se compra Si nos abre el dinero Churri Si estoy metiendo a gente En la cárcel ¿Cómo que dices? No, nada Nada Hostia Qué fuerte escribas Colega No escribas tan fuerte Eh Nena Arreglao ¿Qué pasa cariño? Arreglao Ah bueno Ya está No me da ni la graza La madre que paría En fin ¿Qué ha ocurrido churri? Marta está enferma Carl Y no tenemos medicinas No Eso es peligroso Vale ¿Podrías conseguir unas aspirinas Para nuestra hija? Me he tragado una cola enorme Para nada ¿Cómo? Quiero decir que he estado En la cola de la farmacia Ah vale Para que me dijeran Que necesito receta Tempo seguro que lo entró Encontraré Está muy malita No Solo es fiebre Pero no me da buena espina Bah No te preocupes Seguro que se me muere la hija Se muere Seguro que se me Oh El médico El médico tiene que tener aspirinas En su casa Buenas tardes Hola ¿Qué tal con la churri? Cuéntame 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 Me gusta cuando te paras a charlar He oído que ha habido un accidente En las minas del norte Dicen que hay víctimas mortales Esto aún no ha salido En los periódicos Hostia Por cierto Buenos días a los ¿Tienes una aspirina? ¿Por qué a todo el mundo Le gustan esas pastillas? ¿Podrías conseguir mi medicina? Me rompe el corazón Decir esto Pero No No tengo autorización Para prescribir O obtener medicamentos Tienes que ir al hospital Lo bien conseguir Que alguien Que no la necesita Te la dé Vale En esta casa Creo que no he visto a nadie Con aspirina Este hijo asqueroso Tiene aspirina Y no me las quiere Estoy limpiando la mirilla Está pensando en algo Oye Encima que te he conseguido Novia tío ¿No me vas a dar aspirina? Espérate Que quiere algo Vamos a tocar ¿Estás seguro que no tienes aspirina? Seguro que tienes aspirinas aquí Chaval Que por mi hija Hago lo que sea Que te meto en la cárcel Coño Que susto me ha dado La mierda esa Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la La churri? Cuéntame Que no me has contado nada Clara La mujer que me presentaste Es maravillosa No sé por qué Le estoy poniendo voz de mujer Pero es que no No sé ¿Puede venirse a vivir conmigo? Esto me va a llevar Esto me va a dar problemas Pero venga Va por la risa ¡Claro que sí! ¡Qué hombre! ¡Gracias! ¡Te pagaré! ¡Eh! ¡Dinerito! Vale Pues tengo que cambiar el perfil De este hombre Porque ahora está viviendo Con una señorita Así que en su perfil Tengo que cambiarlo Lo que también de Marta está enferma Yo creo que este hijo De su madre Tiene aspirina Y se las voy a robar Si no los abuelos De arriba Tienen que tener aspirina Pero bueno Vamos a hacer Un perfil Del alquilino El asusio este Alusios Spak Reside En el apartamento Número 2 Es un nombre Estado civil Vive con una señorita Así que esto hay que cambiarlo Profesión Médico ¿Qué sé de él? Nada Mierda Vale No pasa nada A ver Podemos hacer otro perfil Por ejemplo Puedo hacer el perfil De María Schimmer María Schimmer Que vive en el edificio Número 1 Que es una mujer Y que está con Klaus Schimmer Y es Profesora de literatura Porque lo pone aquí Pues Le gusta esto Le gusta esto Le gusta esto Le gusta esto Y tiene libros Pero eso no Eso es para acusarla Vale, vale, vale Hostia 600 dólares Es muy importante Hacer los perfiles Porque me van a dar 600 dólares Por Por hacer el perfil De una persona Tío Es que no me No tengo claro Si tenían aspirinas Macho El médico Tiene que tener aspirinas En su casa seguro Míralo Se vira a trabajar No me las quiere dar Porque las quiere para él Buenas Oh my god Pedazo de pibón Ah, no me quiere hablar Nadie ¿Por qué? Hable Habla conmigo Habla conmigo Clara Jack Señorita Hola guapo Ey, hola Nene No, no escuches esto No le digas a tu madre Que estaba hablando Con esta señorita ¿Qué tal todo? ¿Te ha llamado mucha gente Por lo del anuncio? Al menos 40 Una mujer bella Que atraiga miradas Ya sabes Pero Alosius Es el candidato Más prometedor Siempre he querido salir Con un reputado médico ¿Sabes que conoce Un montón de gente famosa? No lo sé La verdad Fantástico Me muero de ganas De organizar una cena Con sus amigos Ok Vale, ya está Eso sería lo mismo Repetirlo, ¿no? Muy bien, vecina Pues nada Usted Si necesita algo Llame Nene Nene No le digas a tu madre Nada, ¿eh? No le vayas a ti A tu madre Que estaba hablando Con la vecina Que son cosas de En fin Del trabajo Buenas ¿Qué tal? Todo el mundo a currar, ¿no? Va La vida La vida dura Del currante En fin ¿Qué te iba a decir? Aquí no tendrá Ya Queda alguien No queda nadie Vale, esta gente El abuelo tiene aspirina Seguro Vamos para adentro Voy para adentro Bueno, esta hija de su madre Tiene aspirina A mí no me jodan Vamos a registrar Porque esto seguro Que tiene Alguno tiene que tener aspirina Vamos a ver Oh, 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 oh Alguien se dice Un artista Pillo, pasaporte Libros Por aquí Creo que no mire este armario Quizás Tengo que asegurarme Vale, nada de esto Es raro No van a tener aspirina Voy a tener que comprarlo Bueno, tengo 5.000 dólares Igual me estoy flipando demasiado Vale, nada de esto Está en rojo Tendría que ir a la de arriba Seguro que en la de arriba Hay aspirina O en la de este Talla vacía Talla aspirina ¡Oh, aspirina! Tengo aspirinas ¿Estoy siendo una persona malvada Al robarle aspirinas A una persona anciana? Puede ser Puede ser No te digo yo Mira, me voy a salir Porque me van a No creo que me pille Pero bueno ¡Churri! Yo lo he dicho Por mi familia Voy a hacer Hacer lo que haga falta Me da igual ¿Qué pasa, Carl? A ver ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la niña? ¿Has conseguido Las aspirinas, Carl? Marta está peor Sí, aquí están Espero que solo sea gripe Hay mucha gente Aquejada de ella Gracias Imagino que se sentirá mejor Durante un par de días Un poquito de reputación Oh, quiere algo más ¡Oh, madre mía! ¿Cómo está la vecina, niño? ¿En qué puedo ayudarte, Churri? Necesito 700 dólares Para pagar las facturas Y los servicios básicos Toma Toma Gracias, Carl Eres el mejor Lo sé, Churri Te tengo en un pedestal Te quiero más En fin Buena Que diga Buena 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 ¿Qué tal? ¿Pasa usted? No, pasa usted ¡Hombre vecina! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Churri? No, estoy hablando aquí Otra cosa El tema del curro ¡Hola, guapo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Qué quieres? Me has calado, querido Carl ¡No, querido! Es que es extranjera ¿Sabes, Churri? Lo de querido no significa No, en fin Ese será suficiente Por ahora Consígueme una botella De algo fuerte, ¿vale? Te pagaré bien Me aburro Ok Churri, Churri ¿Qué pasa, Churri? No, no, no Yo me voy a trabajar Que tengo cosas que hacer En fin Oh, Dios mío Esto va a acabar mal En fin ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo te va la vida? Cuéntame Sí, padre ¿Qué te pasa? Tengo que hablar contigo, padre ¿Qué pasa? He conocido a una chica Y me gustaría pedirle salir ¡Esta es mi nene! ¡Qué machote! La mija En fin ¿Qué pasa? La primera noche de luces de esperanza Tendrá lugar en un par de días Han venido actores de la capital y todo Un momento ¿Quién es esa chica? ¿No será la hija de Faustino El del comercio? Que le tengo un asco Que no lo puedo ni ver, ¿eh? Andrea Gorchik Es guapa y lista Le gusta el teatro He oído decir que le encantaría ir a un estreno Esta es mi oportunidad, padre No tengo suficiente dinero para las entradas ¿Cuánto necesitas? Pide por esa boquita ¡500! ¡Su puñetera! ¡500! Me cago ¿Con eso te compras un iPhone? La madre que te Toma Venga El teatro es un lugar maravilloso, hijo Aquí tienes el dinero Gracias, padre Eres el mejor Y toma 20 dólares para flores Venga, me cago en la leche Llévale algo, bolito Para invitarlo Y no volví a dejarse Antes de la cita, ¿eh? Lo peor que podrías hacer Es aparecer oliendo a un cochino No le digas nada, madre No quiero que me bañe en colonia Que la conozco bien Venga En fin ¡Señores! Mira, mira Me vengo aquí a primer plano Para hablar con vosotros ¿Ves? Estaba aquí Y me vengo a primer plano O puede que no Señores Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!